Tu pregonas de mi Que mi amor no te importa Que prefieres morir A ofrecerme tu boca Sin embargo al pasar Aunque pico no verte Yo te he visto temblar Te he visto suspirar Por el amor que me tienes Porque tu orgullo fatal No te deja ser libre Te estás muriendo por mí Y tú quieres mentirme Sin embargo al pasar Aunque pico no verte Yo te he visto temblar Te he visto suspirar Por el amor que me tienes No te deja ser libre